Chi Vamos, combos vamos a las manos sigue la combinación patada y continúa con los puños vamos vamos Alex, Didier no te veo con los combos bloqueen esas patadas vamos damos la guardia muy baja vamos 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 cierre las manos cierre las manos acuérdense que pueden agarrar y golpear lapsado echó enganchó o el combo que quieran a ver vamos Didier combina 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 cierre los puños vale la guardia mantén la guardia tiempo tiempo sí bajen los caballos bajen los caballos abajo y arriba entran y salgan combinaciones combinaciones desplazamiento no te quedes estático José muévete entra y sale vamos 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 dale combina combina acuérdense que no se para no paren no paren las combinaciones vamos no paren los combos no paren los combos no paren vamos vamos No sé quién es estático. Combo, mano y pierna, pierna y mano, vamos. Bloqueen todo lo que entra y ataquen, contraataquen. Tiempo.